Te extraño más que nunca y no sé qué hacer Despierto y te recuerdo al amanecer Espera otro día por vivir sin ti El espejo no miente, me veo tan diferente Me haces falta tú La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Si que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubieras ido, sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti Cuando un amigo se va Queda un espacio vacío Que no lo puede llenar La llegada de otro amigo Cuando un amigo se va Queda un pisón encendido Que no se puede apagar Ni con las aguas de un río Cuando un amigo se va Una estrella se ha perdido La que ilumina el lugar Donde hay un niño dormido Cuando un amigo se va Se detienen los caminos Y se empieza a revelar El duende manso del vino Cuando un amigo se va Galopando su destino Empieza el alma a vibrar Yo te extrañaré Tenlo por seguro Fueron tantos bellos Y malos momentos Que vivimos juntos Los detalles Las pequeñas cosas Lo que parecía no importante Son las que más invaden Son las que más invaden mi mente Al recordarte Ojalá pudiera Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo Que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Y nunca soltarte Hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay nada Donde vuelvo Descansa No llores por mí Un día te veré Tan solo estás durmiendo Yo lo sé Un día te veré Y no más Despedidas esta vez Te reconoceré Te abrazaré Y al lado de tu cuello Sé que lloraré Y me pirarás Y reirás Y me dirás No muerte ya Es tan difícil Comprender que ya no estás Y resignarse Y resignarse Al aceptar La realidad Me encantaría Que fuera un sueño Y despertar Pero es como yo Pero es como yo No hay vuelta atrás Tú dejaste Tú dejaste un gran Masivo aquí Un beso Y ya comprendí Un día te veré Tan solo estás durmiendo Yo lo sé Un día te veré Y no más Despedidas esta vez Te reconoceré Te reconoceré Te abrazaré Te abrazaré Y al lado de tu cuello Sé que lloraré Lloraré Y me mirarás Y me irás Y me irás Y me dirás Y me dirás No muerte ya No muerte ya Me extrañaría Todas tus manías Y tu voz que siempre Me alentó Me alentó En Jesús encontré Consolación Y Él me prometió